Bueno, acá estamos un poco de Rainbow con Blackbeard mute a todos para que no me rompan las bolas o la escala que me vaya bien porque la última partida me salió bien bastante, pero tenía por una poronga de problemas por un problema con un enlace con un enlazamiento a mi dispositivo un pijazo un pijazo hubiese salido bien, sin eco pero todo no es posible en la vida chiquita todo no es posible en la vida localicen el contenedor de riesgo biologico a ver es molesta la música donde te mata para abajo para abajo, ¿no? para abajo, bol*** si, mirá le salió una para la cabeza que sale el crack que sale el crack 10 segundos, bien hecho localizado el contenedor de riesgo biologico 5 segundos vayan al contenedor de riesgo biologico y asegúrenlo huesa huesa huel huel matame ahora hijo de p*** ah hijo de p*** me mató les juro que no se donde m*** queda ese lugar donde m*** será eso, no? yo llevo bastante tiempo jugando a rainbow y no se donde m*** queda eso estamos mal, estamos bastante mal el drone está en marcha tendría que meterme para jugar solo y ver a donde m*** salís a donde m*** salís a donde m*** salís a donde m*** salís listo, uno menos si lo cruce si me cruce vamos a ver si me cruzaba, lo mataba boludo son imbécil no, ves? mira como está cruzado ahí la p*** uy que p*** que susto boludo pensé que era uno de los de los malos boludo tenemos uno ah no, ese no es el otro el drone está en marcha uy le acabo de tirar último miembro de los enemigos vivo listo defensores neutralizados vencen los atacantes boludo tengo un t*** hey como eso no fue un headshot por favor boogisoft boogisoft dios mio madre mía wey vamos a ir con mi querido cabera si, estrap no, no, reforma bueno me parece que le voy a poner silenciador el arma de la cabera porque hay mucha gente que vi que usa con silenciador y yo hago lo que hace la gente en este juego la jibana con silenciador oh que p*** pero no se porque no la uso ahora ay si vos he grabado esa partida no una partida que es solo contra 4 viste que cuando quedan 4 la gente se desespera un poquito un poquito nomas y sale a a buscarte afuera de mapa entonces el uno salió por donde se estaba mirando y el otro estaba en un castillo y le salí para atrás vale le puse el dron y lo estaba pasando ahí agachado no se lo digo le cae a tiro después queda otro a uno lo maté con la ametralladora secundaria de la el dron atacante localizó el contenedor de riesgo biológico eeeeh de jibana y el otro que quedó también creo no me acuerdo o esto fue en otra partida también a la verga 5 segundos para despección los atacantes localizaron el contenedor de riesgo biológico oh dios que multistos bien defensa activa desplegado ah claro tuve jugando al rainbow y al rainbow 6 hay nadie afuera a ver si los puedo ver no hay nadie no hay nadie o oh chamando Cargador muéco mierda estuve jugando al alien isolation y me sacó tu mic carajo estas camaras que pone la la... las... las... la... no bueno no esta... esta camara es rara O sea, todo bien Está para afuera Para ver, pero Por favor Nos rompamos ¿Dónde mierda todo mi cuerpo? Ah, atrás mío Sí, cierto Concha de tu madre Tres, cuatro Vamos de mal en peor Vamos de mal en peor Vamos de mal en peor Ah, no, no Ah, se mataron Dejaron de intentar asegurar el contenedor Otra vez con la mierda Los atacantes están asegurando el contenedor Ah, y la puta que te repario Solo está vivo uno de los atacantes Listo Boludo, no me disparan rápido el arma Ahora Ahora me disparan rápido Boludo, yo lo bajé Que es claro que yo lo... Eh, ¿cómo bueno voy primero? Loco, otra vez Otra vez Otra vez Otra vez la misma estafa ¿Qué uso ahora? Me quedaron todos los personajes Así que tengo un salario Qué gracioso, ¿no? Todos los personajes Todos los personajes El Bach El Negro Y Jibana Vamos a ver el nombre Capitado El Negro Capitado A.K.A. Negro El Negro Así Deben localizar el contenedor De riesgo biológico Padrecito, che ¿Pero por qué? Espera, fe Así se rompe No lo rompe con cuchillo No lo rompe con cuchillo ¡Ay! Hola, mi amor ¿Por qué me dio 10 puntos? Me tenía dado 60.000 ¡Hasta la mi puta! ¡Hasta la mi puta! Anda la con Vale, ¡hacker! ¡Hacker! ¡Ay, qué es el mundo! Uy, what the fuck Nos van a arrullar Yo lo presiento 5 segundos y fuera Qué bronca, vea Al principio da bronca Tipo que cuando te salen Y estás ahí respawneando Da bronca Pero después Después otra cosa Ahí te quedan Un minuto 15 segundos Ahí va, ahí va O si lo estás Esperando Comillas Esperando Bueno, bueno Bueno, está bien Me salió mal lo que quería hacer Pero bueno Acá supongo que no hay nadie No, no hay nadie Oye, lo mejor Como has estado Uy, la con No, eso es re mangado Bro, está re loco Está re loco Se me están cruzando Le voy a meter el tiro a la cabeza Me van a terminar Kickeando Uy, la con Los veo al otro lado Los veo Sí, sí, sí Uy, la concha Ahí hay uno Ahí hay uno Listo Dale, infeliz Salí Hijo de puta Me hizo recargar Solo queda un enemigo ¿The fuck? Ah, que chupapija Listo Carreados Carreados Por favor A ver que hay gente 238 138 133 Oro Gente de oro Vale 124 No sé qué mierda Si es el símbolo loco 132 Y yo soy nivel 49 Antes era 44 Tipo que soy dinero Bueno, gente Hasta acá Hasta acá Hasta acá lo dejo Me salió un Un video Un video Por favor Yo pensé que iba a tardar media hora A sacar un buen video Pero dije Por favor Por favor Jaja Qué risa Bueno Esto va para el gordo Gordo Compré de gameplay 4 No seas forro Y bueno Nos vemos en el próximo video